buenas bienvenido a su canal cocinando con jorge hoy les vamos a hacer una picaña al horno la picaña en inglés se llama top seal line se la vamos a hacer le vamos a quitar un poco de esta grasa no toda un poquito y vamos a preparar al horno quédense para que no se pierdan estas recetas deliciosas y fácil bueno vamos a comenzar aquí lo primero que vamos a hacer es retirarle un poco de esta grasa porque no me gusta que quede con tanta grasa esta grasa de todas formas se derrite con una mantequilla vamos a retirarle una capa pequeña de grasa la de arriba con mucho cuidado no se van a llevar toda la grasa entonces vamos a retirarle esa capa de grasa que está por encima ya está bien lavado no ve que ya la gracita que va a salir de por debajo está más blanquita le quitamos esta de la cita entonces lo miramos y revisamos por aquí que no tenga ningún exceso como éste ven este exceso que tiene aquí se lo vamos a quitar también no veis está limpiecita está limpia por aquí y ya la grasa que me queda no está tan gruesa y quitarle un poquitico más en este punto está perfecta ya no ve toda esta cantidad de grasa que le retiramos vamos a desecharla continuamos con la receta bueno comenzamos vamos a sazonar esto con sal gruesa sal gruesa ven sal de grano y pimienta ya esto no lleva más nada vamos a masajear un poquitico aquí y entonces la vamos a dejar que tomen la sal por aproximadamente 20 25 minutos aquí a temperatura ambiente o si no se van a enamorar más la ponen en el frío abajo ok ya la tenemos ya preparada con su sal y su pimienta eso es lo que lleva sal y pimienta no más bueno ahora ya ya tenemos la picaña ya la ponemos con la grasa hacia arriba y le vamos a poner un poquitico de aceite un poquito no es tanto es un poquito nada más bueno ya tengo mi picaña aquí en una bandejita le puse la grasa hacia arriba y le rocié un poquitico de aceite de vegetal ok y se lo voy a macerar un poquito así por todo y la voy a colocar con la grasa hacia arriba hacia arriba y ahora solamente poner a calentar el horno a 285 grados y la vamos a poner bueno ya ahora lo que vamos a hacer en este punto tenemos que buscar la fibra la fibra de esta viene así vamos a coger la grasa y le vamos a hacer unos cortecitos sin llegar a la carne unos pequeños cortecitos a la grasa arriba sin llegar a la carne eso es para que ella se para que la grasa penetre dentro de la carne un cortecito pequeño que no llegue a la carne solamente para hacer unos cuadritos ya la tenemos lista ya para meterla al horno seguimos ya en este punto ya precalentamos el horno a 350 grados y metemos nuestra picaña esta picaña pesa como una libra y media no llega dos libros regresamos cuando esté lista bueno y aquí nuestra picaña lleva 35 minutos en el horno miren como se va se va se va cocinando vamos a ponerla de nuevo y miren los jugos que va soltando miren los jugos que está soltando vamos a ponerla de nuevo y cuando esté lista la vamos a cortar para que ustedes vean como queda que es delicioso miren como va nuestra picaña ahí va bueno y así nos quedó nuestra picaña con sal and pepper sal y pimienta solamente espero que les sirva esta receta y no se olviden de suscribirse a nuestro canal cocinando con jorge y mucho más muchas gracias y feliz año nuevo miren que jugosa nos quedó la picaña le dimos una hora diez minutos al horno solamente con sal y pimienta muchas gracias no se olviden de suscribirse a nuestro canal cocinando con jorge y mucho más hasta la próxima gracias